...porque no quiero que nadie olvide que el próximo lunes 22 de marzo comienza La Voz Kid Solo, obvio, por Azteca 1. Y para ir calentando motores, hablamos con Belinda, una de las coach, y escuche, porque esto fue lo que nos dijo. ¿Qué haría con él? Lo invitaría a mis conciertos, o la invitaría a mis conciertos, por supuesto, y lo apoyaría como he apoyado a mis participantes, aunque no han tenido la fortuna de ganar ninguna de las temporadas de La Voz, pero ahí está, los apoyo, los sigo cada vez que tienen algún proyecto importante. Yo siempre estoy ahí para apoyarlos y pues esta no va a ser la excepción. Muchos saludos al extremo, no se pueden perder por nada del mundo La Voz Kids esta edición maravillosa que va a ser muy, muy divertida y ojalá que voten por el equipo Belinda. Obviamente que no, mi querida Belinda, y usted en casa, por favor, apúntenlo en el celular, bueno, un papelito en el refrigerador, lunes 22 de marzo, gran estreno de La Voz Kids, obvio, solo por Azteca 1.